Un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos, nuestros fieles televidentes. Vamos llegando ya al cierre de esta semana agradecidos con Dios. Vamos finalizando también este mes de octubre, el décimo mes del año. Y en todo no somos sino unos agradecidos, unos bendecidos de Dios. Recibo sus intenciones, las pongo en el altar. Ustedes, sus familias, sus amigos, en el país donde estés, que allí descubras la fuerza de Dios, su presencia salvadora en tu vida. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, el Señor Jesús, que camina con nosotros, que edifica nuestra existencia, esté con todos ustedes. Con humildad vamos a pedir perdón al Señor de nuestros pecados. Celebremos con fruto espiritual esta Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, guía y protección de tu iglesia, te pedimos que derrames sobre tus siervos el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que de todo corazón conozcan lo que te agrada y habitándolo, lo consigan con toda fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿acaso habrá desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que había elegido de antemano. Digo, pues, ¿acaso cometieron delito para caer? De ningún modo. Lo que ocurre es que, por su caída, la salvación ha pasado a los gentiles, para darles celos a ellos. Pero si su caída ha significado una riqueza para el mundo y su pérdida, una riqueza para los gentiles, ¿cuánto más significará su plenitud? Pues no quiero que ignoren, hermanos, este misterio, para que no se engrían. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Llegará de Sion el Libertador, alejará los crímenes de Jacob. Y esa será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Según el Evangelio, son enemigos y ello ha revertido en beneficio de ustedes. Pero según la elección, son objeto de amor en atención a los padres, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Palabra de Dios. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. El Señor no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. El Señor no rechaza a su pueblo. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Amigos, el Señor esté con ustedes. Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer con ellos y lo estaban expiando. Notando que los convidados escoquían los primeros puestos, les decía esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidados de mayor importancia que tú. Y venga el que te convidó a ti y al otro y te diga, cédale el puesto a él. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, siéntate adelante. Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Definitivamente Jesús quiere que nosotros aprendamos de él, el maestro, el siervo, el esclavo, en las palabras más fieles del Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús les decía a sus discípulos, quien de ustedes quiera ser el primero que se haga servidor y el que quiera ser el más importante que se haga esclavo de todos. De alguna manera nosotros la servidumbre la hemos reducido al que menos vale, al que menos cuenta, al que menos tiene, porque hemos pensado que el que sirve es un analfabeta que busca oportunidades de salir adelante atendiendo a quien más tiene. Y hoy Jesús nos está enseñando una clave, que sin dejar de ser nosotros, seamos aquellos que no pretendamos, que no busquemos primeros puestos para no pasar por la vergüenza. Alguna vez a Napoleón, en un gran banquete al que querían ofrecerle, le pusieron la silla más importante, porque era el emperador. Y cuando él llega, todo el mundo, se doblega todo el mundo, le tiene todo preparado su majestad, este es su trono. Y Napoleón, mirando el trono que le habían preparado, responde esto. Aunque me sentara en el piso, seguiría siendo el emperador. No es el puesto, no es la silla, no es el título, no es el poder, es lo que tú eres en tu esencia, en tu realidad, en tu humanidad. ¿O es que acaso, porque Cristo fue crucificado y humillado, dejó de ser el Redentor? ¿O es que acaso, por Jesús haber sido olvidado y abandonado de los suyos, Dios no los resucitó de entre los muertos? ¿O es que acaso, por Jesús, haber sido paseado por la plaza pública el Viernes Santo, para ser burlado y crucificado como al más grande de los bandidos, Dios no lo coronó de gloria y dignidad y lo sentó a su derecha para seguir siendo Señor de vivos y de muertos? No son los puestos, no son las oportunidades, o como decimos coloquialmente, no es el cuartico de hora lo que te dará valor o lo que te dará importancia. Es lo que tú eres, lo que tú sabes, lo que tú haces por los demás, cuando eres capaz de abajarte, de hacerte servidor, de disponerte para que otros también sean personas que se tengan en cuenta. No te quedes esperando cuando te van a tener dispuesto el trono, porque probablemente no sea para ti. Hazte uno de a pie, hazte uno de los demás, de los demás que va por el mundo, y en medio de ellos, sirviendo, amando y haciendo el bien, vas a encontrar la plenitud y ante todo la grandeza de lo que Dios quiere en tu vida. Háganse siervos, háganse servidores, porque si yo el Maestro y el Señor lo he hecho con ustedes, es también para que ustedes lo hagan con los demás. Pasa desapercibido, no reclames ser proclamado o ser mencionado, o ser mostrado en este tiempo a través de redes sociales, a través del mundo digital. Lo que hoy se proclama como liderazgo, mañana se condena como equivocación. Ánimo, los humildes no son los de bajo perfil, los humildes son los grandes servidores que entre la multitud va sirviendo y va mejorando la vida de los demás. Solo miremos al Señor Jesús, Maestro por excelencia, esclavo por excelencia, y aprendamos de Él el auténtico valor del servicio, así sea. Bendito sea el Señor, por este pan y este vino, Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría. El pan que nos alimenta, el pan que nos alimenta, y el afán de cada día. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y lo lleven a cabo con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu, quisiste congregar de nuevo junto a ti, en la unidad, a los hijos disgregados por culpa del pecado, para que la Iglesia, pueblo reunido por la Trinidad, para alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu. Unimos nuestras voces a los coros de los ángeles para cantar el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Dios del universo, santo es el Señor! ¡Hosana en el cielo, hosana en la tierra! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo, hosana en la tierra! ¡Hosana en el cielo, hosana en la tierra! ¡Hosana en el cielo, hosana en la tierra! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean Cuerpo y Sangre de Jesucristo nuestro Señor! Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pane, dando gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo, tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias te damos Señor por esta santa misa que celebramos, memorial del Señor crucificado y resucitado. Por esta iglesia peregrina, esta iglesia sinodal que se une Señor en la misión, en la oración del Papa, de los Obispos, que juntos caminemos en fe y en amor. Acuérdate también de nuestros hermanos fallecidos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia Señor de nosotros tus hijos, guárdanos del mal, acompáñanos en las tareas que nos encomiendas. Y con la Virgen María, Madre de Dios, Señora de la Sabiduría, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Confiadamente digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. De todos los males, Señor, líbranos y protégenos, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestro pecado. Señor, tu iglesia está en oración, concede paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. La paz del Señor está en oración, concede paz y unidad, tú que vives y unidad, tú que vives y unidad. De nosotros, Señor, en piedad, en piedad, Señor, en piedad, de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El amor de Cristo nos ha congregado en la unidad. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cristo nos dice, Domenico, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Origenos, te rogamos Dios misericordioso que estos santos misterios que hemos recibido confirmen a tus hijos en la verdad y los lleven a buscar la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los guarde para siempre. Amén. En la alegría de haber celebrado la fe, pueden permanecer en paz. La Virgen los cuide. Bendecida jornada para ustedes. Amén. 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 De pecadores. Amén. Amén.